¿Qué es la psicología? Gracias, soy Karin García Gracia y esto es Psicología con Gracia. Vamos a hablar de las diferencias que hay entre psicólogos y no corazón, no todos los psicólogos tienen pacientes, ni todos tenemos diván, ni vamos a acabar locos. Bueno, eso no me lo preguntaron, pero también te lo quiero aclarar, ¿sale? Vamos a hablar de esto. No, no todos los psicólogos son iguales porque hay diferentes áreas para trabajar en la carrera de psicología. Está el área laboral, está el área clínica, el área educativa y tal vez, no, tal vez ya se está trabajando el área jurídica, la psicología jurídica. Está en pañales en México todavía, pero de verdad es un área muy importante que se está abriendo brecha en mi país. Así es que están estas áreas, ¿no? Está también el área de la investigación, que es muy, muy, muy linda y muy importante. Así es que no todos se inclinan, los que estudian psicología, por tener pacientes y no todos trabajan igual si es que los tienen. Vamos a ver las diferencias entre un colega y otro, o entre un psicólogo y otro, ¿sale? Primero y principal, pues la manera de ser de cada uno de nosotros va a diferenciar nuestra manera de trabajar. Mientras sabemos psicólogos más extrovertidos, que hasta tenemos canal en YouTube, hay otros que son más introvertidos y que, te los voy a poner un ejemplo, yo tengo colegas que me dicen, ¿sabes qué, Karen? Guau, qué padre que tengas un canal, qué maravilla, que puedas explicar cosas de psicología, que tengas esa inquietud por hablar acerca de esto y que se conozca la carrera. Y otros psicólogos me decían, ¿sabes qué? Vas a perder mucha seriedad, es poco profesional, yo jamás lo haría, fíjate bien en lo que vas a hacer y la verdad es que estás bien loco, ¿no? Así me lo decían. Así es que, pues bueno, habemos de todo. En la carrera de psicología hay muchísimas personalidades diversas y eso va a influenciar en la manera en cómo trabajas. Así es que las experiencias de vida van a ayudarte a desarrollar tu trabajo lo mejor posible. No importando en qué área tú estés, siempre vas a trabajar con el otro, vas a trabajar con otro ser humano. Y por eso es importante que tú tengas labor y vocación de servicio. Lo comenté en el video pasado, así es que lo reitero en este. Otra diferencia, pues también es en dónde nos formamos, porque no es lo mismo salir licenciadas en psicología o licenciados en psicología en una universidad privada que en una universidad pública, donde hay muchísimos alumnos o donde hay pocos alumnos, donde los programas en relación a las materias están más inclinados a el área clínica que otros que están, otros programas en relación a la universidad en la facultad de psicología, están inclinados en materias de psicología laboral o educativa, por ejemplo. Así es que si tú ya decidiste estudiar psicología y dijiste, ya, yo voy a ser psicóloga, yo voy a ser psicólogo, ¿qué universidad hay por mi colonia? Fíjate bien en el ambiente universitario, fíjate mucho en los programas, en cómo dan las materias, en qué foco tienen, si va a ser clínico, si va a ser laboral, porque va a influenciar mucho en dónde estudias, el cómo tú realizas tu trabajo como psicóloga o psicólogo. Así es que ahí te lo digo. Número tres, la orientación psicológica que tiendes para desarrollar tu trabajo. ¿Qué es la orientación psicológica? Pues la especialización, la forma de entender al otro ser humano. ¿Qué formas y qué técnicas tienes para entender al ser humano que tienes enfrente y que estás sufriendo? Hay diversos modelos dentro de la psicología clínica. Si te vas a dedicar a la psicología clínica, hay diferentes modelos. Los hay en psicoanálisis, modelo psicoanalítico, está el modelo humanista, el modelo conductista, el modelo cognitivo, el modelo sistémico, o sea, son diferentes modelos para llegar a una intervención. Entonces también si tú escoges uno, va a cambiar mucho el modo en cómo vas a intervenir. Por eso no eres similar un colega de otro. Un psicoanalista no es similar que un humanista, aunque muchos se retroalimentan los modelos en sí. Así es que yo te dejo este video. Espero te haya sido de utilidad. Así es cómo se trabaja en psicología y lo que nos diferencia de un colega a otro. Y yo te doy las gracias por mandarme tus sugerencias, por mandarme tus dudas. Te doy las gracias infinitas, de verdad. Me hace muy feliz, me hace muy, muy, muy dichosa. Te deseo un muy bonito fin de semana o muy bonito inicio de semana. Muy bonitas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Eso fue Psicología con Gracia. Conmigo, con Karen García Gracia. Bye.